Señores, bailando en las calles, Carlos Medina, que viene, está pasando en Miraflores, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Omar? Muy buenas noches, así es, es un ambiente de fiesta el que se vive hoy en día en los exteriores del Hotel Hilton, donde la multitud de personas está esperando la llegada de la selección peruana de fútbol. Tal y como vemos en este momento en imágenes, se ha armado incluso todo un jolgorio aquí en los exteriores. Vemos a esta señorita que incluso ha comenzado a bailar, se ha quitado la camiseta de la selección peruana, está también este muñeco. Vemos además que hay gran presencia de niños, familias que han llegado hasta este punto para poder recibir a la selección peruana de fútbol y pues manifestarle la alegría de esta noche que en realidad se ha logrado vivir. Señora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿desde dónde vienes? Desde Cieneguilla. ¿Cieneguilla? Sí. Y ahora, coméntame, ¿qué jugador te ha gustado más la noche de hoy? Claro, la padula. ¿La padula? Sí. Caballero, ¿desde dónde vienes? Yo estoy contento porque Chile perdió. Pero lo importante es que nosotros vamos a catar. Obvio, Perú tiene que ir, pero Chile perdió. Chile perdió. Caballero, ¿usted de dónde vienes? Bueno, Chorrío, se venió con mi hija, mi hijo, mi esposa y bueno, algunos amigos más. ¿Toda la familia? Una parte de la familia y estamos súper contentos. ¿Qué tal le ha parecido el partido el día? Hermoso, buenazo y vamos a catar, vamos a catar. Solamente sé que vamos a catar. En realidad se sigue viviendo toda una fiesta aquí en los exteriores del Hotel Hilton, en el distrito de Miraflores, de Somar Marisol, y en realidad están bastante a la expectativa de la llegada del bus de la selección peruana de fútbol. ¡Fuelo, Fuelo, 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 Fuelo! ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, ya. ¡Vamos! Por favor, Sábala, acompáñame por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Arleta Rajal. Coméntame, ¿desde qué hora estás así vestida con este traje? Desde temprano, estuve en la mañana, en las 12 de la tarde, de ahí me he ido para el estadio y acabo de volver para esperar a toda la selección. Es así, en realidad, como les comentaba, viene a ser toda una fiesta aquí en los exteriores y se van a hacer bastante la expectativa de la llegada aquí en los exteriores del hotel. ¡Fuelo, Fuelo, 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 Fuelo! Finando la edición central de 24 horas, en unos minutos más estará saliendo el bus Omar desde el Estadio Nacional.